El gran terremoto afectó sobre toda la parte central del país, donde el índice de depuración era relativamente bajo. Sin embargo, si la falla de Azca se hubiera roto algo más al norte, cerca de las principales ciudades de Chile, la catástrofe habría sido aún mayor. Debemos esperar muchas más perdidas económicas y muchas más víctimas. El gran terremoto afectó al norte de Chile, donde el gran terremoto afectó al norte de Chile. Doscientos setenta mil habitantes viven en las escarpadas colinas, a las cuales suben mediante auriculares. Junto a la costa de Valparaíso está el contacto turístico Niña del Mar, famoso por sus playas y hoteles de lujo. Valparaíso y Niña del Mar forman parte de la zona más valiosa de Chile. Fíjate que niña de Chile. Si fuera azotada por un gran terremoto, el suceso arruinaría a la nación. ¿Conocen quién? Sí, pero yo no voy a decir. ¡Ah, ya ves Pedro! Ya te lo formaste en frente de Chile, que no venía a Madrid. Sí, la venía a Madrid en el primer edificio y otro. El fue el que lo hizo así, que el quitó mirándome a la nación. ¿Qué fue la verdad? 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 El que comenzaría a 27 kilómetros más o menos de la costa en la zona de colisión, entre las placas de la calle sudamericana. Un punto de presión se liberaría y desinterinaría una reacción en carne. O sea, los ojos así, los ojos así. Ahí lo concharon. Claro, yo te lo entiendo ya cuando... Estaba más cuidando todavía. Las ondas primarias saldrían a 29.000 kilómetros por hora. La llegada de las ondas P sería una bomba sónica para Valparaíso. O sea, estamos a dos pasos de la fea. Al llegar a la atmósfera, las ondas longitudinales provocarían un terrible ruido. Pero ahí el mar con Valparaíso se meten. ¿Valparaíso? ¿Sí? Sí, sacudirían el suelo de lado a lado. Retrocerían las vías del tren y provocarían el derrumbamiento de estructuras del tren. En el puerto que miraban mal. Antes tenía mal. Yo no tenía mal, pero yo no quería. Yo no tenía mal. De los cimientos de los edificios no conocían. ¿En qué ahora son más? Claro, y eso que son muy buenos. No, no. Le conocé mal. Pero eso no. Igual que en la avenida Perú. Muchísimos edificios. En el puerto los elementos amplificarían la emoción sísmica y prolongarían el agua de la zona. Fíjate que está en el puerto de las tuberías de gas, agua y comunicaciones. Además de las ondas sísmicas mortales, el terremoto liberaría la presión sobre la placa de su labio, que se aplanarían. Las ondas costeras se hundirían dos metros. Estructuras enteras se vendían abajo. Lo siguiente sería una inundación. Los cambios causados por la ruptura de los productos del gas arderían fuera de control. La ciudad está paralizada y en ruinas, sin embargo aún ha sufrido el efecto más letal. Cuando la placa de Sudamérica recobra su forma, provoca en el agua una ola de 967 kilómetros. La gravedad en la ayuda en la ola. Un tsunami. Una parte de la ola se deline hacia la costa de Chile. En 10 metros llegará la viña del mar. Azota una ciudad asolada con una pared de agua oceánica de 12 metros y se abre paso por la ciudad. Tres, cuatro, cinco. ¿Eso es el viña? ¿El final del mar de la Marca? Sí. 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 El motor de estas compas de relojería superáneas sigue avanzando.